Para estas mujeres que están planificando y están en la búsqueda de este anticonceptivo ideal para ellas, pues las invito a que me acompañe con el siguiente reportaje, ya que el Dr. Jorge NG nos habla sobre los anticonceptivos que existen actualmente en Panamá. Hola amigos de Salud Panamá, en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Los anticonceptivos, como todos conocemos, son aquellos métodos, sean farmacológicos, de barrera, que impiden entonces se dé un embarazo en una pareja. Están las píldoras, los dispositivos intrauterinos, las inyecciones. En los últimos años se está probando el uso de ciertos anticonceptivos de larga duración. Uno que conocemos hace mucho tiempo es el dispositivo intrauterino conocido como T de cobre. Se conoce así porque tiene un recubrimiento de cobre que puede durar entre 5 y algunos dicen que 10 años. El otro dispositivo que se conoce es un dispositivo intrauterino que es liberador de un medicamento de forma regulada y controlada por día va liberándose una cantidad de este medicamento impidiendo entonces que haya ovulación. Dentro de los beneficios del uso del dispositivo intrauterino de liberación de medicamentos está que la paciente disminuye la menstruación, su regla se hace escasa. La colocación es muy similar a la colocación del dispositivo T de cobre. Se puede hacer en el consultorio por un médico ginecólogo o un médico entrenado en la colocación del dispositivo. El otro anticonceptivo dentro de este grupo es un dispositivo que se coloca en el brazo con un dispositivo especial que introduce el implante de manera subdérmica por debajo de la piel y que este empieza a liberar el medicamento a nivel sistémico. La ventaja de estos anticonceptivos es que son muy efectivos, son fáciles de utilizar y solamente con el retiro de ellos se puede lograr una fertilidad inmediatamente después. También existen otros métodos anticonceptivos como son los de barrera que se les dan a las pacientes principalmente las que tienen riesgo de presentar alguna enfermedad de transmisión sexual asociada. Para todas aquellas pacientes que deseen adquirir o iniciar un método anticonceptivo yo les recomiendo que acudan primero a su médico de cabecera o a su ginecólogo para que éste las oriente acerca del método ideal para ellas. Soy el doctor Jorge NG, ginecólogo obstetra del Instituto de Salud Femenina del Hospital Punta Pacífica.